Renol, queridos compañeros trabajadores de Renol, sean mis primeras palabras para felicitar a Renol Argentina por el lanzamiento de este nuevo modelo diseñado, programado y fabricado en esta planta de Santa Isabel, orgullo de todos los cordobeses. Vayan mis felicitaciones para los ingenieros y técnicos que diseñaron el modelo, que seguramente vendrá muy bien, porque un coche tan lindo y con tantas prestaciones que cueste 3 o 4 mil pesos menos de lo que está costando el Clio actual, va a ser muy bienvenido por los sectores medios de nuestra sociedad, que seguramente lo van a comprar. Pero si ustedes me permiten, quiero felicitar muy especialmente a los compañeros trabajadores de Renol. He reconocido mundialmente la capacidad puesta de manifiesto por nuestros operarios de la industria mecánica de Córdoba. Felicitaciones, compañeros. Son ustedes por la capacitación laboral los que hacen posible una máquina como esta. Y permítame, señora Ministra de la Industria, que con todo respeto le ruego le transmita a la señora Presidenta de la Nación la vocación de diálogo que el pueblo y el gobierno de Córdoba tenemos para resolver las diferencias económicas que hoy afrontamos. Los cordobeses hemos comprendido que el año próximo vamos a cumplir 30 años ininterrumpidos de democracia. Y el diálogo es el mejor y el único camino para resolver los problemas de la gente. Nosotros apostamos ese diálogo. Dígale a la señora Presidenta que cuando nos invite estamos dispuestos una vez más, como lo hemos estado siempre, a sentarnos a la mesa del diálogo y a defender los intereses del pueblo de Córdoba que nos ha encargado de defender. Le ruego también, como no me cabe duda usted lo hará, le transmita a la señora Presidenta todo el esfuerzo del pueblo de Córdoba para hacer que la Argentina crezca y progrese cada día más. Todos los cordobeses, todos los días ponemos un granito de arena para que la Argentina tenga más futuro. Y así es como hoy que estamos inaugurando un nuevo modelo de auto tenemos que tener buenas rutas para que muchos Clios circulen por ello. Hace escasamente 15 días inauguramos la autovía a Río Ceballos y a Sal Cipuede. Mañana estaremos inaugurando una hermosa autovía hasta la ciudad de Altagracia. Tenemos en construcción dos autovías más. Una hacia Montecristo, la ruta nacional número 19, y otra la ruta nacional número 36 que va a unir las dos capitales de nuestra provincia. Son rutas nacionales que las estamos transformando en autopistas con la plata que los cordobeses pagan cuando pagan los impuestos. Y lo hacemos como una manera de apoyar. Ni qué decirles lo que aportan los compañeros trabajadores. Ellos todos los meses vienen pagando el impuesto a las ganancias de manera general. Y hoy escuché cuando venía hacia aquí que la señora Presidente anunciaba que la segunda cuota del aguinaldo no va a tener el impuesto a las ganancias. Y ofrecía al mismo tiempo que el año próximo las centrales obreras y los empresarios junto a todo el pueblo argentino en un marco de debate resuelvan cuál va a ser el mínimo del impuesto a las ganancias. Yo personalmente creo que quien trabaja ya demasiado esfuerzo pone con su trabajo y con lo que desea ser el último. Pero mi opinión no tiene por qué ser la valedera. No tiene por qué ser la valedera. Creo que habrá que escuchar todas las opiniones. Yo quiero vivir en un país donde valga la pena estudiar, donde se pueda trabajar, donde vengan a invertir, donde podamos ahorrar y donde respetemos a quienes piensan diferente. Porque quien piensa diferente nunca será un enemigo. Es tan solo un argentino que piensa distinto. Yo creo que la Argentina debe tener un solo enemigo. Ese enemigo es la pobreza. Pero entre argentinos no puede haber diferencias irreconciliables. Y para eso necesitamos diálogo, comprensión y consenso. Señora Ministra, le agradezco muchísimo que me permita enviar a la señora Presidenta este mensaje cordial y amistoso. Y quiero por último felicitar a los trabajadores. Muchachos, ustedes todos los días hacen una patria más grande. Por encima de lo que resuelvan los gobiernos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Felicitaciones, Renault, por esta magnífica incorporación al mercado automotriz. Felicitaciones, José. Muy político el acto. Felicitaciones, José. Muy político el acto. Felicitaciones, José. 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 ¡Gracias!